Muy contento, primero por haber formado parte y por formar parte de la institución y segundo porque la institución ha llegado a los 80 años, realmente en una época digamos complicada, tanto de la sociedad como del país, una institución fuerte en la ciudad que realmente le ha dado mucho a los comerciantes y a toda la comunidad. Así que bueno, contentos y para aprovechar una noche, saludar viejos dirigentes que han pasado, que han dejado sus años acá, que han hecho mucho para que esta institución crezca y siga siendo un baluarte de nuestra ciudad, así que bueno, a disfrutar la noche con todos. Cuando uno entra al centro comercial y pasea por el pasillo y se ven las fotos de los expresidentes, hay mucha historia, mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás de cada una de esas fotos y una de esas fotos es la suya. Sí, la verdad que todos los dirigentes, años más, años menos, al estar acá uno sacrifica a la familia, sacrifica a los amigos, sacrifica su negocio, su actividad laboral en pos de ayudar a los demás colegas y a los demás comerciantes de la ciudad. Así que bueno, esa es la satisfacción que a uno le queda de que ha pasado por la institución, de que más o menos algo ha hecho y de que algo ha dejado para que los más jóvenes sigan apostando y sigan haciendo crecer a nuestra institución. La importancia del centro comercial en la ciudad de San Justo, en la ciudad en sí, para el avance, el crecimiento y con todo lo que eso conlleva. Sí, realmente es una actividad y una dirigencia ardua, porque realmente uno tiene que estar acá y gestionar un montón de cosas para que nuestros colegas comerciantes puedan recibir beneficios o capacitaciones o cursos o un montón de cosas que el centro comercial le ha podido brindar a lo largo de los años. Así que bueno, contento por la parte que nos toca.